Vamos a ver a dónde se puede o se debe hacer una investigación, ¿ya? Vamos a ver el a dónde. Es muy importante que tengas claro esto, porque si no lo tienes claro, créeme, tú puedes tener ideas muy bonitas, muy emocionantes, pero si no tienes el a dónde, el lugar, se te va a quedar en el aire, ¿ya? Mira, yo siempre empiezo por esto porque yo sé que es lo más importante, pero obviamente antes del a dónde, se supone que tú has elegido un tema, ¿ya? Vamos a suponer que tú me has dicho, bueno, a mí durante mi época de estudiante me gustaba mucho el tema de, vamos a poner que sea la comprensión lectora, te pongo una variable por decir algo, ¿ya? A ver, me ha llamado siempre la atención este tema porque yo no sé por qué la gente lee y no entiende, es porque no leen o que les falta y eso trae muchos problemas, en fin. Puede ser que tú me digas que este es un tema que a ti te ha parecido siempre muy interesante. Se supone que este tema tiene que haber salido de ti, ¿verdad? De tu experiencia, de tu conocimiento, de tus gustos, de tus prácticas, ¿sí? Yo hice en alguna oportunidad un e-book sobre esto, cómo elegir el tema. Que dicho sea de paso, me lo plagiaron inmediatamente. Pero bueno, yo hice esto pensando justamente en personas que como tú de repente todavía no tienen claro qué hacer en una tesis, ¿no? Bueno, si este es un tema que a ti te ha gustado siempre, perfecto. Es un tema interesante, ¿ya? Muy bien, así me digas que hay 50,000 estudios sobre ese tema, no importa. Es un tema interesante. Y mientras haya más personas que sigan teniendo este problema, pues el tema no está terminado, ¿ah? ¿Ya? Eso quiero que tengas en cuenta. Yo sé que tú me vas a decir, hay muchos temas, sí. Hay muchos estudios, sí. Pero acuérdate de este detalle que te acabo de decir. Es decir, mientras haya aún personas que siguen teniendo problemas con la comprensión lectora, significa que no está dicha la última palabra. Y los estudios deben continuarse hasta encontrar alguna razón o alguna forma de evitarlo, ¿ya? Pero bien, el tema te puede gustar mucho. Pero ahora, ¿a dónde te vas? Ese a dónde es el lugar, ¿no es cierto? ¿A dónde me voy a hacer mi tesis? ¿A dónde me voy? Se supone que debe ser, mira, debe ser un lugar al cual tú tengas acceso. Esto es lo principal. Porque si tú me dices, mira, esto yo creo que debe ser en los colegios o debe ser en las universidades, pero yo no soy profesor, yo no enseño, yo no trabajo en un colegio, en una universidad, en ningún sitio. Entonces, ¿qué hago? Si este tema, no tengo lugar a dónde porque no tengo acceso, ¿sí? Entonces, ni modo, ese tema no va a poder ser. Es indispensable que tú tengas acceso. Si es un lugar en el que tú trabajas o es un lugar en el que hiciste prácticas, hiciste de repente, no sé, algún tipo de voluntariado, que se yo, pero conoces ese lugar, conoces a alguien que te puede hacer ingresar perfecto, ¿sí? Si es el lugar donde tú estás, excelente. Pero no me digas, pues, que no, que yo tengo un amigo, que ese amigo me va a prestar su empresa, que me va a presentar. Mira, eso está bien verde. Yo sería de la idea, de verdad, que elijas un lugar que tú tengas a la mano. Nunca te olvides de esto. Haz un estudio que tú tengas a la mano. Con lo que tengas a la mano. Si tú me dices, mira, yo no trabajo, yo no hice prácticas en ningún sitio, yo no tengo acceso a ningún lugar, yo no tengo nada a la mano. O sea, pongámonos así en el peor de los casos, el desastre, que no tienes nada. Pues, mira, no tengas problemas. Siempre hay un colegio de profesionales, ¿verdad? Siempre. Hay un colegio de administradores, de psicólogos, de lo que sea, pero siempre hay un colegio. Entonces, ¿por qué no te das un saltito por el colegio? Y, obviamente, todos los que están ahí son de tu carrera. Entonces, ellos tienen muchos lugares. Inclusive, dentro del mismo colegio podrías hacer tu estudio. Dentro de la universidad donde estudiaste, podrías hacer tu estudio, ¿sí? De repente, tú no trabajas en una empresa o en un lugar estable. De repente, supongamos que tú eres independiente, tú sales, tienes clientes. Entonces, de repente, uno de esos clientes te podría ceder la empresa para que tú hagas tu estudio ahí. Depende mucho de qué. Mira, todo esto depende, básicamente, de tu profesión. Porque, fíjate, si tú eres un administrador, si tú eres algún profesional de ciencias empresariales, pues, de hecho, que tienes que tener un lugar que sea empresa, ¿no? Tendría que ser una empresa. Grande, pequeña, MIPE, lo que sea, pero tendría que ser una empresa. Si tú eres psicólogo, pero del área organizacional, pues, tendría que ser una empresa. Si tú eres un profesional de salud, sea la rama que sea, pero eres de salud, pues, de hecho, tienes necesariamente que tener un lugar que sea un hospital, una clínica, un centro de salud, un centro materno, pero tiene que ser una entidad de salud, ¿verdad? Eso es muy importante que tengas en cuenta. Ahora, por ejemplo, ¿un colegio es una empresa? Pues, sí. Si ese colegio es privado, es una empresa, ¿ves? Entonces, tú tranquilamente puedes ser un administrador y, sin embargo, hiciste tu estudio en un colegio. ¿Por qué? Porque el colegio era privado y, obviamente, es una empresa, ¿sí? Entonces, podrías haber trabajado ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo sé que hay muchos profesores que instigan a los alumnos a que no hagan en un solo lugar, sino en varios? Mi recomendación siempre es ubícate, ¿verdad? Ubícate lo más que puedas. Si tú me dices un colegio, una universidad, una municipalidad, no sé, un lugar que tenga cuatro paredes, perfecto. Ahora, si tu profesor insiste en que no, que tiene que ser varias empresas, muy bien. Pero elige un rubro. Elige un distrito. O sea, que sean personas que trabajen en un distrito y que todos estén en un determinado rubro. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que trates de ubicarte. Ubícate lo más que puedas, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, tú me dirás, ¿y si yo voy a una galería? En una galería hay un montón de están, ¿no es cierto? Ya, perfecto. En una galería, ¿cuántos están? Habrá más de 100. Entonces, tranquilamente tú puedes entrar a una galería y ahí hacer tu estudio. Con toditos las MIPES que hay ahí, ¿ves? Pero ya te ubicaste. Lo que no quiero es que te vayas a decirme, yo voy a hacer mi estudio en todo Lima, en todo el país, en todo el mundo. No, no te vayas a la hogar muy grande. Tienes que ubicarte. Nunca te olvides de esta palabra. Ubícate. Ubícate lo más que puedas. ¿Ya? Cuando te digo lo más que puedas, me refiero a tu profesión, a lo que tu profesión te permita. Por ejemplo, si tú me dices, yo soy abogado y yo trabajo con las leyes. ¿Quieres trabajar con una ley? Bueno, las leyes a nivel nacional. Entonces, no te ubicas en ningún lugar. Vas a coger documentos seguros, pero a nivel nacional. ¿Ya? Ahora, si tú me dices, no, en realidad yo voy a trabajar en el Poder Judicial número tal. Pues ya te ubicaste. Yo voy a coger expedientes de ese lugar. Perfecto. Ya te ubicaste. ¿Ves? Si tú me dices, ah, es que yo soy ingeniero y yo voy a trabajar en el Océano Pacífico. ¿En todo el Océano Pacífico vas a trabajar? ¿En todo? A ver, piensa. O sea, te vas a recorrer todo el Océano Pacífico. O sea, debe haber un lugar, ¿no es cierto? Será un lugar pequeño, un lugar más grande, será una cuenca, no sé. Será lo que tú creas conveniente, pero depende mucho de tu profesión. No te alejes de eso. ¿Ya? Yo sé que si tú de repente eres un ingeniero de minas, pues vas a tener que trabajar en una mina. Si tú eres un ingeniero ambiental, podrías trabajar en un parque, ¿no? Podría ser el lugar un parque. ¿Con quién? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Con la gente que está ahí? ¿Con la gente que visita el parque? ¿O vas a trabajar con las piedras, con la tierra, con el aire, con el agua? ¿Ves? Pero depende mucho el lugar. Yo sé que tú me dirás, sí, pero da lo mismo que yo coja un poquito de tierra de acá o un poquito de tierra de allá. Quizá no, ¿no? Depende qué es lo que busques. Depende de qué es lo que quieres hacer. Pero no te olvides que primero te ubicas con el tema. ¿Sí? Y segundo, ubica un lugar donde tú puedas ingresar y hacer este estudio con tranquilidad. ¿Me entiendes lo que significa hacer un estudio con tranquilidad? Si tú me dices, por ejemplo, yo voy a ir al penal, al penal X que está en tal provincia. Ya, ya te ubicaste. ¿Ya ves? Ya te ubicaste. No, pero yo voy a trabajar con una data que me da el INE-I. Ya. Esa data tiene datos, pues, de todo el país. Entonces, no tienes un lugar. Todo el país. ¿Vas a coger todo el país o vas a coger alguna provincia o de algún distrito? Ah, sí, mira, la información es muy grande. Mejor me ubico. Ah, ya, te ubicaste en un distrito. Muy bien. Te das cuenta. Entonces, nunca te olvides de esto. Ubícate lo más que puedas. ¿Sí? No hagas estudios, pues, a nivel nacional. Yo a veces me asusto y hasta me da pena cuando veo tesis que dicen en empresas a nivel nacional, en todo el Perú, en empresas, MIPES. Entonces, ahí sí hay títulos, ¿no? Esta variable y la otra en MIPES de Lima. Yo digo, ¿tú tienes idea cuántas MIPES hay en Lima? ¿Tienes idea? O sea, ese dato yo creo que sí lo puedes conseguir. Por más que saques muestra. A ver, saca muestra de la muestra, no sé. Pero te va a salir una muestra inmensa. Vas a poder realmente, ¿sí? Hacer una investigación con tanta gente. No te esfuerces demasiado, porque el lugar es necesariamente un sitio. Ubícate lo más que puedas, ¿ok? Espero que te quede claro eso. No es que estés haciendo un estudio pequeño. No, al contrario. Dentro de un lugar puede haber mucha gente. Puede haber muchas cosas. ¿No es cierto? Dentro de un lugar puede haber infinidad. Por ejemplo, tú entras a una mina. En una mina tienes personas, tienes máquinas, tienes piedras y un montón de cosas. Entonces tú dime en cuál de esas partes te quieres ubicar. ¿Ya? Espero que te quede claro.